¡Oh! 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 Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero toda esa visión Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualidad que tú ¡Oh! ¡Oh! Esto es pa' que te modifiquen Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo Ya no regreso Ni que me llores Ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo pa' lo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Oh! ¡Oh! Enamóralo Yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni que es lo que te pasó Te hace tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolls por un Casio Vas acelerado dale despacio ¡Ah! mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Oh! 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 Aquí te quedará Y por eso estás Con una igualita que tú ¡Oh! 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 Gracias.